Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana He decidido ratificar algo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón y que decidí también con familiares, amigos y compañeros cercanos Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron incluyendo a la compañía El Universo También he decidido que desistiré de la demanda que propuse en contra de los autores del libro El Gran Hermano donde de la forma más infame se afirmó que conocía los ilegales contratos de Fabricio Correa y que la terminación de los mismos era una simulación para beneficiarlo por medio de los juicios millonarios que efectivamente puso y que el Estado poco a poco va ganando Lo que le faltó decir es que las empresas fantasmas y las contrataciones así como los juicios contra el Estado fueron y son asesorados por el procurador de Diario El Universo Sin embargo, ya nadie les cree y no vale la pena perder el tiempo en personas que ni aquello merecen El libro El Gran Hermano es una nueva prueba de la mediocridad y falta de decencia de cierto periodismo que desfoga a través de supuestas investigaciones todo su odio En su soberbia no es que les caemos mal porque somos corruptos sino que debemos ser corruptos porque les caemos mal La prensa abusiva ha sido vencida Esa prensa que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas y que arremeta en forma ilegítima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos Hay perdón, pero no olvido Tenemos que aprender del presente y de la historia Luchar por una verdadera comunicación social en la cual los negocios privados sean la excepción y no la regla Donde la libertad de expresión sea un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta para poner la nombre de empresas fantasmas en Isla Caimán Esperamos que los injuriadores dejen de mostrarse como víctimas No les queda bien ese papel, no les cabe ese papel que de ahora en adelante asuman un compromiso con la verdad y la ética profesional Las víctimas son aquel joven estudiante presidente de las universidades particulares del Ecuador al cual en el año 1986 le prohibieron hasta la entrada al universo por haber apoyado un proyecto de ley que prohibía la publicidad de alcohol y tabaco Las verdaderas víctimas son los padres que perdieron sus dos hijos por inhalación de gas y la prensa los acusó de haberlos asesinado en ritos satánicos para con el escándalo vender unos cuantos periódicos más Las víctimas son las centenas de verdaderos periodistas separados de sus medios por sus posturas y opiniones o sometidos a la censura previa que todos sabemos aplican los medios diariamente pero en función de sus intereses Las víctimas son aquellos trabajadores de los diarios amenazados de perder su trabajo si simpatizan con el gobierno, con la revolución ciudadana Las víctimas son todos los ecuatorianos injuriados y ofendidos por publicaciones perversas de periodistas faltos de ética muchas veces guiados tan solo por desafectos personales Hoy, muy pocos necios se atreven a afirmar que los medios privados de comunicación no han ejercido una dictadura de la palabra y de la noticia Eso es parte de la indignación y de los indignados que recorren el mundo No obstante, los que nos oponemos frontalmente a esta dictadura nos quieren reducir a los que nos oponemos frontalmente a esta dictadura nos quieren reducir a simples perseguidores de periodistas y conculcadores de libertades Nuestra mejor respuesta son los niños felices con libros y uniformes asistiendo a escuelas del milenio los quirófanos para salvar vidas las familias con vivienda las ciudades con carreteras de primer orden nuestros discapacitados finalmente atendidos nuestra nueva constitución de la república ejemplo mundial de garantías de derechos Nuestra mejor respuesta es la disminución de la inequidad y la miseria el alcanzar la verdadera libertad que solo puede estar basada en la verdad y la justicia jamás permitiremos otro hoguera bárbara el más cruel crimen político de la historia del país impulsado directa y descaradamente por la prensa de aquel entonces y decimos con el hoy al faro delgado nada soy nada valgo nada quiero para mí todo para vosotros pueblo que se ha hecho digno de ser libre hasta la victoria siempre compadre gracias señor presidente los ciudadanos la carta abierta ha sido leída íntegramente gracias